Despierta el corazón en la mañana Hola, espero que estés bien En su vida descansando En su vida descansando En sus ejercicios más latinos Espero que tengan un buen lunes Diviértanse, disfruten su trabajo, su familia El tiempo es único Así es que Tal vez no haya un mañana Por eso disfruten su presente El día de hoy Y especialmente ha sido lo que ama Y entonces Estamos en contacto